En este concurso en Cuba, comprábamos los paquetes piratas y mi sueño fue siempre estar ahí. Hace cinco meses yo salí de Cuba solo con el propósito de estar en este concurso, de tengo talento, mucho talento. Pero nunca imaginé que pondría no una, no dos, sino tres veces de pie a los jueces. Y ahora no puedo ni creer que estoy en la final. Me parece increíble porque aún me acuerdo cuando detrás del televisor veía las finales con mi mamá y ahora verme aquí en Hollywood, nunca me imaginé que iba a estar aquí. Yo creo que la gente debería votar por mí porque todas las veces mi presentación he dado mi alma, mi vida, todo lo he dejado en el escenario. Toda mi familia está apoyándome desde Cuba. No se pierden el programa, me dicen que sí puedo, que siga luchando hasta lograrlo. Y eso es lo que voy a hacer, voy a luchar con mi mejor interpretación para convertirme en la ganadora de Tengo Talento y Mucho Talento, que sí se puede. Desde Tampa, Florida, ella es Giselle González, la soñadora. Giselle González, la soñadora. Giselle González, la soñadora. que todavía le espera aunque regrese la desdichada Cucurrococó Paloma que van a saber de amores Cucurrucucú, 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 cucurrucucú. Cucurrucucú, 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 cucurrucucú. ¿Te esperabas algo así? No. Que la gente trae un cartel con tu nombre es una cosa hermosa. Nunca me ha pasado, pero creo pensar que sí es hermosa. Te voy a decir una cosa, a mí me gusta mucho lo que haces. Esta vez, el final fue lo único que no me gustó mucho. Creo que hubo ahí un pequeño error, pero ibas perfecto. Yo tengo una pregunta. Adelante. Quizá incómoda para él. ¿Estabas cómoda con la canción? Sí, estaba cómoda. Lo que pasa es que hago un poco, no me gusta decirlo, pero todos saben que ando un poquito afectada. Pero bueno, sí me gustó la canción y espero que a los demás le haya gustado. Gracias. Yo espero estar equivocado y que la gente no haya sentido eso, pero siento que no lo estabas disfrutando. No. Sencillamente es una canción que trata de tristeza de una persona que se fue y no podía reírme. No, yo siempre he sido como que partidario de interpretar y de que no anden sonriendo cuando es una historia de dolor. Pero no me sorprendí, no me emocioné. ¿No te transmitió? No hubo una canción. O sea, la canción la he escuchado y la he escuchado mejor cantada, aunque no lo hayas hecho mal. Pero no hubo la sorpresa. Y a mí... Peque, Peque, ¿y por qué carnal no te puse de pie rajo acá con nuestra amiga? No, te voy a ser honesta. Me has gustado más en otras ocasiones. Te lo digo con el alma en la mano. ¿Estás de acuerdo, Peque, que es una lástima que Giselle hayas cruzado un océano para venir a perseguir tu sueño? No, desde antes de que lo digas no estoy de acuerdo. Para venir a no brillar en la final. No, 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 espérame. No, 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 no estoy de acuerdo contigo. Ahí sí no. Yo sabía que hoy iban a venir estos comentarios. ¿Por qué? Intuición, puede ser. Para mí estuvo bien, pero bueno. No sé, yo creo que ella sabía que no la traía la canción al 100. Porque tener una predisposición de decir, ah, yo sabía que me iban a decir cosas, es porque había una duda por su salud, por lo que tú quieras, esta noche. No es eso, discúlpeme. Es que todas las veces se han puesto de pie y al no verlos de pie ya yo me imaginé que me iban a decir algo. Ah, ok. Y entonces... Todo es por Ana Bárbara, que malacostumbra la gente. No, 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 te voy a decir una cosa. Desgraciadamente, yo esperaba como otras veces que me pones la piel de gallina. Y hoy no sé qué fue, pero se siente. Acuérdate que los artistas transmitimos emociones. Y tú aquí transmitiste una inseguridad que yo no sé de dónde venga, pero yo la estoy sintiendo. Jorge Antolín. Hola, Giselle. Bueno, muy buenas noches a todos. En lo particular, a mí me encantó tu interpretación. Me encantó tu voz. Tienes una voz estupenda. Evidentemente escogiste una canción muy difícil, una canción que los mexicanos conocemos y amamos muchísimo. Y al mismo tiempo también entiendo tu desencanto. Comparto tu desencanto porque esperabas finalmente eso, encantar. Tal vez no lograste encantar a los jueces, pero hay todo un público a través de la televisión viéndote esta noche que quizás finalmente den la balanza a tu favor. En principio te digo felicidades y Cuba va. ¿Y de qué manera? Te tengo una muy buena noticia. La gente es la que tiene la última palabra ahí en su casita. Si usted quiere que Giselle sea la gran ganadora de esta temporada, entonces marque por ella en este momento a los números que aparecen ahí en su pantalla o en Estrella TV. Ahí está la selfie para que seas la ganadora de este video. Metro PC es este que te va a regalar para el gran ganador. Apoyen por favor a su favorito para que se gane la producción de ese video profesional. Vamos a despedir a Giselle con este aplauso. Pasa por allá, pasa por allá, Giselle. Vamos con las flores. El próximo participante, Chupitos, es de Tijuana. ¿Sabes quién es? Sí, Elena. No, es Diego. Elena. Elena. Elena, no. Sí, claro, le diste a los abuelos. Es Diego. Y lo veremos.